El video de hoy fue sugerido por Minerva Tavares y vamos a hablar sobre el síndrome de colon o intestino irritable, una patología relativamente frecuente, una causa común de cambios en hábitos intestinales y de dolor abdominal crónico. La idea de este video es que entendamos qué es el síndrome de colon irritable, qué síntomas producen, que respondamos a algunas de las dudas o inquietudes más frecuentes que tienen ustedes, por ejemplo, ¿será que el síndrome de colon irritable con el tiempo me puede provocar un cáncer de colon? Y que también entendamos las pautas más importantes y las recomendaciones sobre su tratamiento. Te invito a que me acompañes en la totalidad de este video, te invito a que te suscribas a este canal para que YouTube te continúe avisando cada vez que publiquemos un nuevo video y también te invito a que me ayudes a compartir esta información para de esta manera continuar comunicando la medicina a más personas. El síndrome de colon irritable es un trastorno funcional del tracto gastrointestinal que se caracteriza por dolor abdominal crónico y hábitos intestinales alterados. Este se asocia a otro tipo de afecciones médicas como por ejemplo el reflujo gastroesofágico, el síndrome de fatiga crónica, la fibromialgia, la dispepsia funcional, el dolor torácico de origen no cardíaco y algunos trastornos psiquiátricos como la depresión mayor, la ansiedad y la somatización. Ahora bien, ¿cómo son las manifestaciones clínicas en el síndrome de colon irritable? Dijimos que como concepto general este se caracteriza por dolor abdominal crónico y hábitos intestinales alterados. Pero ¿cómo es este dolor abdominal? La mayoría de pacientes lo describe como una sensación de calambres, de intensidad variable y de exacerbaciones periódicas. La localización de este olor, el carácter por supuesto que puede variar, la gravedad varía desde leve a grave y este olor se suele relacionar con la defecación, pues a algunos pacientes el hecho de defecar les mejora la percepción del dolor y a otros por el contrario les empeora. Algo que es muy importante y es que el estrés emocional y la ingesta de alimentos puede exacerbar estos episodios de olor. Es muy frecuente quien la consulta, el paciente te refiera que cuando está muy estresado o que ha notado que cuando hace ingesta de algún tipo de alimento la percepción del dolor empeora y este olor se suele asociar a sensación de distensión abdominal y a la producción de gases en forma de eructos o flatulencias. La otra manifestación clínica muy importante para el diagnóstico de síndrome de colon o intestino irritable es la alteración en los hábitos intestinales y el paciente aquí puede tener distintos fenotipos. Puede tener un fenotipo de estreñimiento, otro de diarrea, otro de episodios alternantes de estreñimiento y diarrea y otro en el que el paciente va con hábitos intestinales normales que alternan con diarrea y o estreñimiento. Les confieso y les cuento algo muy personal. Cuando llegué a vivir aquí a Bogotá, la capital de Colombia, desarrollé síndrome de colon o intestino irritable y mis síntomas eran tal cual como los hemos expuesto en este vídeo. Síntomas del libro, este dolor abdominal crónico era como una sensación de que el colon te hacía todo el tiempo y yo iba con un hábito intestinal normal que alternaba con episodios de estreñimiento como lo mencionamos en el cuarto fenotipo de la alteración en los hábitos intestinales. También percibía esta sensación de distensión abdominal y flatulencias. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros los médicos la sospecha o el diagnóstico de síndrome de colon irritable? Es un diagnóstico netamente basado en los síntomas y para tal fin nos apoyamos normalmente de los criterios de ROMA 4. Entonces, ¿qué nos dicen estos criterios de ROMA 4? Ellos definen al síndrome de colon o intestino irritable como un dolor abdominal que es recurrente en promedio al menos una vez a la semana en los últimos tres meses y que este dolor se debe acompañar al menos de dos de las siguientes características. Primero, relacionado con la defecación. Segundo, asociado a cambios en la frecuencia de las deposiciones. Y tercero, asociado a cambios en la apariencia de las deposiciones. Aparte de la historia clínica, el médico te hará un examen físico completo y no hay una prueba de laboratorio puntual o específica para diagnosticar síndrome de intestino irritable. Las pruebas o ayudas diagnósticas complementarias se suelen emplear para descartar otras posibles causas que pudiesen ocasionar estos síntomas, especialmente para descartar la posibilidad de cáncer coloreptal en donde habría que indicar una colonoscopia y especialmente si el paciente tiene síntomas o signos de alarma. En el tratamiento del síndrome de colon o intestino irritable es muy importante una adecuada relación médico-paciente. Primero, la educación y tranquilidad del paciente. Explicarle al paciente que si bien es cierto de que este es un trastorno crónico que puede producir un compromiso de la calidad de vida no aumenta el riesgo de maldignidad. Repito, el hecho de tener síndrome de colon o intestino irritable hasta el día de hoy en el que estoy grabando este video no aumenta el riesgo de que desarrolles cáncer coloreptal que sería el miedo de todos los pacientes. Por otro lado, normalmente cuando los síntomas son muy leves con modificaciones del estilo de la vida y la dieta es suficiente. Ya en casos moderados a severos, si no solemos apoyar de medicamentos y se trata dependiendo del fenotipo que se exprese clínicamente, dependiendo de si es extrañimiento o dependiendo de si es diarrea. Y finalmente, en la modificación de la dieta que es el aspecto más importante en el tratamiento del síndrome del colon irritable y en mejorar la percepción o la gravedad de los síntomas, lo ideal es que tu caso sea visto presencial e individualmente por un gastroenterólogo, por un nutricionista. Pero en líneas generales se recomienda excluir los alimentos que produzcan gas, evitar los lácteos y se habla mucho de la dieta baja en FODMAP. Espero que este video haya sido de tu agrado y si te fue de utilidad te invito a que te suscribas a este canal, a que compartas esta información, me dejes un pulgarcito arriba, me compartas tu opinión en la caja de comentarios y nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.